Nosotros lo que estamos haciendo es una campaña informativa. Nosotros somos de la Comisión de Mujeres Corredoras Inmobiliarias de Misiones, que tenemos el apoyo de la Cámara Inmobiliaria, del Colegio de Corredores Inmobiliarios y la Federación Inmobiliaria. Lo que estamos haciendo es un poquito salir en vidriera, a contarle a la sociedad cuál es nuestra función. Muchas veces se desconoce cuál es el rol del corredor inmobiliario. Nosotros somos intermediarios, cumplimos una función social, unimos las partes, muchas veces somos los que procuramos el negocio, queremos que el negocio salga, asesoramos a nuestro cliente, entonces queremos que la sociedad sepa un poquito más de nosotros. Por eso hoy estamos acá. En la Cámara Inmobiliaria somos aproximadamente 90 inmobiliarias. A partir de ahí, en cada inmobiliaria, normalmente hay dos o tres, depende de la dimensión y por supuesto en el interior también hay muchísima gente hoy realizando la actividad y lo que queremos es, estamos en pos de la profesionalización. Esto es una profesión que ayuda, tiene como decía hoy, un rol social y que nosotros lo que queremos es que la gente sepa qué hacemos y que de alguna manera, si en algún momento va a requerir comprar, vender, buscar un alquiler, poner su inmueble en alquiler, le invitamos a que recurra a un corredor inmobiliario. Nosotros sabremos asesorarle al respecto de cuál es la mejor acción que podría tomar como para que se concrete el negocio que está buscando. Nosotros somos intermediarios. Como suelo decir siempre, es una de las pocas actividades en las cuales tenemos dos clientes, comprador-vendedor, inquilino-propietario. Y nosotros lo que hacemos es, asesoramos al cliente. Nosotros asesoramos para que salga el negocio. Hacemos tasaciones, también administramos inmuebles, tenemos la capacidad de hacerlo. Así que básicamente es eso, somos intermediarios. En el interior, nosotros justamente estuvimos consultando con colegas, hay una diversidad. En el interior está como menos densidad de población, la que tenemos acá en Posadas. Nosotros Posadas ayuda bastante porque hay mucha administración pública, hay muchos organismos privados, bancos. Entonces hace que se conglomere más gente. En el interior está como más desparramado y sí, hemos tenido por ahí opiniones de colegas que sí, están sintiendo, todos estamos sintiendo. Lo que nosotros decimos también, hay que estar siempre esperanzados y centrarse en lo positivo. En que de acá para adelante, porque por ahí si bien está bueno no estar ajeno a la realidad, muchas veces quedarse en ese lamento. A partir de ahí siempre para adelante y estar con el cliente, que el cliente sienta, porque esa es nuestra función. El corredor inmobiliario cobra por sus servicios, pero el asesoramiento, el acompañamiento, que sienta el cliente que nosotros estamos de su lado. Eso es básicamente lo que queremos contarle a la sociedad, que puede contar con nosotros al momento de resguardar sus ahorros en un inmueble, porque hoy por hoy, y siempre lo ha sido, solo que hoy se siente más que el ladrillo, un inmueble, es un ahorro, digamos, que siempre te da un respaldo y seguridad. Se hace la UNE, la Universidad de Corrientes, tiene una sede en la Poli 1, en la Poli 1 es por la de Macher, y creo que la Universidad Siglo XXI también lo hace. Así que está bueno que nosotros, hoy por hoy, a partir del 2000, tiene que ser corredor inmobiliario, debe ser profesional, estudia, es una carrera universitaria. Entonces, también otra de las cosas que queremos recalcar a la sociedad, a aquella persona que quiera hacer uso de un servicio inmobiliario, que recurra a un corredor inmobiliario, que viva de eso, que se preocupe de eso. Muchas veces hay gente que lo desarrolla, pero no es de forma exclusiva. Entonces, cuando no lo hace de forma exclusiva, quizás no pone toda esa energía, y esa pasión y ese rol fundamental de lograr con compromiso que se cumpla el negocio.